Esta historia ocurrió en la ciudad escocesa de Glasgow en 2015. El 11 de abril de 2015, Karen Buckley, de 24 años, fue a un club nocturno con sus amigos y nunca regresó a casa. Karen nació en 1990 y uno en la ciudad irlandesa de Cork, hija de John y Marian Buckley. Ella era la hija menor y la única hija de cuatro varones en su familia. Karen se graduó de la escuela secundaria St. Mary's en Mallow, donde fue descrita como una persona amable y afectuosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su deseo de ayudar a la gente influyó en gran medida en su elección de profesión. Después de terminar la escuela secundaria, Karen se matriculó en la Universidad de Limerick para estudiar enfermería. Su interés por la terapia ocupacional la llevó a la ciudad escocesa de Glasgow, donde comenzó a estudiar una maestría en la Caledonian University. Karen llegó a Glasgow en enero de 2015 y se mudó a un apartamento con otras tres estudiantes que también eran recién llegadas. El 11 de abril de 2015, ella y sus compañeros de piso acudieron a una discoteca situada a unos dos kilómetros de su casa. Llegaron alrededor de las 11 y 45 de la noche y pasaron un buen rato. Alrededor de la 1 a.m., Karen les dijo a sus amigos que iba al baño y que regresaría en breve. Tomó su bolso y se fue, dejando su chaqueta sobre la mesa donde estaba sentado el grupo. Sus amigos continuaron divirtiéndose mientras ella no estaba. En algún momento, se dieron cuenta de que Karen se había ido por un tiempo y debería haber regresado para entonces, pero no lo había hecho. Sus amigos la buscaron en el club, pero Karen no estaba por ningún lado. Los intentos de contactarla por teléfono tampoco tuvieron éxito. Las amigas con las que Karen vino pensaron que tal vez se había ido a casa, aunque fue extraño que no se lo dijera a nadie y dejara su chaqueta. Cuando regresaron a casa, las amigas se dieron cuenta de que sus suposiciones estaban equivocadas. Karen tampoco estaba allí. El único pensamiento que les vino a la mente a sus amigas en ese momento fue que podría encontrarse con alguien en el club e irse con él. Con este pensamiento, las chicas se fueron a la cama. Al despertarse alrededor del mediodía, los vecinos de Karen se sorprendieron al descubrir que ella no había regresado a casa. Los intentos de contactarla nuevamente por teléfono no dieron resultados. Karen no respondió a los mensajes en las redes sociales y ni siquiera inició sesión en ninguna de ellas. Aunque las amigas de Karen solo la conocían desde hacía unos meses, sabían que este comportamiento no era típico de ella. No inventaron otra versión para tranquilizarse, sino que acudieron a la policía y denunciaron su desaparición, además de informar a la familia Buckley de lo sucedido. La policía escocesa merece crédito porque inmediatamente comenzaron a buscar a Karen. Su desaparición fue informada en la prensa y la televisión. Los padres de Karen pidieron a cualquier persona que tuviera información sobre el paradero de su hija que se pusiera en contacto con la policía. Mientras tanto, los detectives recibieron imágenes de las cámaras del club donde Karen fue vista por última vez. Al revisarlos, la policía descubrió que había estado en contacto con un hombre desconocido. 36 horas después de su desaparición, el 13 de abril, se estableció la identidad de este hombre y fue llevado para ser interrogado. El joven se llamaba Alexander Pacto y tenía 21 años. Admitió que efectivamente había conocido a Karen esa noche y que habían regresado a su apartamento en Dorchester Avenue, que estaba aproximadamente a 3 kilómetros del club. También reveló que habían tenido intimidad entre ellos. Alrededor de las 4 a.m., Karen decidió irse y regresar a casa a pesar de su oferta de quedarse hasta la mañana siguiente. Alexander también afirmó que durante su intimidad, Karen se había golpeado la cabeza con la esquina de la cama, provocando una herida y dejando marcas en las sábanas. Esta información provocó una reacción mixta por parte de la policía. Por un lado, Pacto parecía querer ser sincero. Por otro lado, parecía anticiparse a los acontecimientos y tratar de explicar qué podría encontrar la policía si registraran su apartamento. El mismo día, 13 de abril, un hombre se puso en contacto con la policía para informar que había encontrado el bolso de una mujer. Al investigar, resultó que lo había encontrado en el parque cercano a la casa donde vivía Alexander Pacto. Y sí, era el bolso de Karen, el cual contenía su teléfono y documentos. Este descubrimiento hizo más plausible la versión de Pacto de los hechos. Es posible que algo le haya pasado a Karen después de que ella dejó su apartamento. Mientras tanto, la búsqueda de Karen continuaba activamente. Cientos de agentes de policía registraron parques y bosques, cuerpos de agua y edificios abandonados, con la esperanza de encontrar pistas que pudieran ayudar con la investigación. En ese momento, Alexander Pacto era el único sospechoso ante los ojos de la policía. De hecho, fue la última persona que vio a Karen. Los investigadores no revelaron ninguna información sobre el sospechoso y mantuvieron su nombre en secreto. Pero luego, dos días después de la desaparición de Karen, la policía registró su apartamento y sus alrededores. Los periodistas se enteraron. Los reporteros de uno de los periódicos conversaron con otros vecinos del edificio. Y desde entonces, el nombre de Alexander Pacto dejó de ser un secreto. Esto es importante, pero volveremos a ello más adelante. Entonces, la policía obtuvo una orden de allanamiento para el departamento de Pacto. Lo primero que les llamó la atención al entrar fue un fuerte olor a lejía. También notaron que el colchón de su cama no coincidía con el tamaño de la cama. Se encontraron pequeñas manchas de color rojo oscuro en la cama y en el baño, de las cuales se enviaron muestras para su análisis. En el apartamento también se encontró una caja de herramientas y una gran cantidad de artículos de limpieza. Un perro policía entrenado para buscar cadáveres señaló cerca del auto de Pacto. Mientras esperaban una orden de allanamiento para el vehículo, los detectives se enteraron que Alexander Pacto había llevado su auto a un salón para limpiarlo el día anterior. Pero al parecer el servicio fue de mala calidad. Durante la búsqueda, se encontraron las mismas pequeñas manchas de color rojo oscuro en el interior de la puerta del pasajero y se enviaron muestras de ellas al laboratorio. Con cada nuevo descubrimiento, crecieron las sospechas de que Karen ya no estaba viva. Pero la búsqueda de ella continuó activamente. Como se dijo anteriormente, los periodistas pudieron descubrir el nombre del sospechoso y, al día siguiente, una fotografía de Alexander Pacto apareció en la portada de uno de los periódicos. Sorprendentemente, este paso de la prensa resultó útil para la investigación. Un hombre que vio la foto de Pacto en el periódico llamó a la policía y proporcionó información interesante. Dijo que había trabajado con Alexander hace algún tiempo y sabía que alquilaba un almacén en una granja a las afueras de Glasgow. La dirección de esta granja estaba a unos 9 kilómetros del apartamento de Pacto. Cualquier pista era importante y se investigaba la información obtenida. El propietario de la granja confirmó que Pacto le alquila un espacio de almacenamiento por 10 euros a la semana. Este es el lugar en el espacio de almacenamiento. En el interior encontraron un bidón de 200 litros que contenía el cuerpo de Karen, que había sido disuelto en soda cáustica. La soda cáustica es una sustancia alcalina altamente reactiva que puede disolver compuestos orgánicos. También encontraron una fogata con restos de un colchón que Pacto había intentado quemar. El mismo día, el 15 de abril, fue arrestado como sospechoso en el caso de Karen Buckley. Al entender que había una cantidad importante de pruebas en su contra, Pacto confesó haber sido quien le quitó la vida a Karen. Sin embargo, afirmó que lo hizo en defensa propia. Con base en las pruebas encontradas por la policía y el testimonio del sospechoso, se compiló una cronología aproximada de los hechos de los días en que Pacto le quitó la vida a Karen e intentó cubrir sus huellas. Entonces, la noche del 11 al 12 de abril, alrededor de la 1 a.m., Karen salió del club. No quedó claro por qué lo hizo. Sus amigas afirmaron que no hubo discusión entre ellas y que Karen dijo que iría al baño y regresaría. Incluso si asumimos que decidió regresar a casa por alguna razón, todavía no está claro por qué dejó su chaqueta. Los agentes que trabajan en el caso revisaron un total de 1.900 horas de imágenes de cámaras de vigilancia. En una de las grabaciones, se vio que Karen se cruzó con Pacto luego de salir del club. Después de una breve conversación, caminaron juntos en dirección donde estaba estacionado su auto. Se cree que se ofreció a llevar a Karen a su apartamento, pero, en cambio, cuando subieron al coche, la atacó. Pacto golpeó a Karen 14 veces en la cabeza con una llave grande, a consecuencia de lo cual ella murió en su coche. Las manchas de color rojo oscuro que los investigadores encontraron en el auto resultaron ser gotas secas de sangre de Karen, al igual que las manchas en el baño y en la cama de Pacto. Después de deshacerse de la chica, comenzó a planificar sus próximos pasos. Primero, se deshizo del bolso de Karen, que luego fue encontrado y llevado a la policía. Alrededor de las 2 de la madrugada, llegó a su casa. Lo que hizo a continuación sorprendió mucho a los detectives. Trasladó el cuerpo del coche a su apartamento. A las 8 de la mañana, usando su teléfono, comenzó a buscar en Internet información sobre la soda cáustica. Luego se dirigió a un centro comercial, donde a las 9 y 42 compró 6 litros de soda cáustica, un respirador y un par de guantes. Pensó que 6 litros no eran suficientes, así que de camino a casa paró en otra tienda y compró más soda cáustica. Al regresar a su apartamento, colocó el cuerpo de Karen en la bañera y trató de deshacerse de él. Sin embargo, Pacto no vivía solo. El vecino de su apartamento debía regresar a casa alrededor de las 8 p.m. Al darse cuenta de que no tendría tiempo suficiente para completar su plan, sacó el cuerpo de la bañera, lo envolvió en una manta y lo escondió en su dormitorio. Al día siguiente, el 13 de abril, arrojó una llave inglesa al río Clyde, donde la encontraron los buzos. Después, fue a un centro comercial a un kilómetro y medio de su casa, donde pidió ayuda a un asesor. Pidió una recomendación sobre un producto que pudiera eliminar las manchas de sangre de un colchón. También compró dos candados. Ese mismo día, llevó el colchón, el pijama y la ropa de Karen a una granja, donde quemó todo. De camino a casa, compró un barril para luego guardar el cuerpo. Alrededor de las 2 de la tarde, llevó el barril a un almacén alquilado. Vertió el resto de la soda cáustica. Cerró la puerta con los dos candados que compró y se fue a casa. La policía lo visitó en su domicilio a las 6 de la tarde y lo llevaron para interrogarlo. Ya saben lo que pasó después. A pesar de que Pacto confesó su culpabilidad, su motivo no quedó claro. Afirmó que le quitó la vida a Karen en defensa propia durante una discusión que estalló en un automóvil. Pero los investigadores no creyeron en esta versión, ya que parecía un intento de justificar sus acciones. La policía asumió que al matar a Karen y posteriormente deshacerse de su cuerpo, Pacto intentó encubrir otro crimen. Sin embargo, debido al grado de descomposición, los peritos no pudieron determinar si Karen había sido sometida a violencia antes de su muerte. En septiembre de 2015, Alexander Pacto fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 23 años. A través de su abogado, pidió disculpas a la familia Buckley, afirmando estar arrepentido. Pacto le dijo a su abogado defensor que estaba demasiado ebrio la noche del incidente y que no recordaba por qué le quitó la vida a Karen. Vale la pena señalar que si no se hubiera declarado culpable, habría sido elegible para la libertad condicional después de 25 años en lugar de 23. ¿Pero acaso no has visto este crimen? Yo no me la perdería, ¿eh?